Buenas noches, mi nombre es Daphne y les voy a contar una historia de terror. En esta ocasión vamos a seguir con esta serie llamada Viví en una casa embrujada por casi 30 años. Este es ya el sexto capítulo, es la sexta parte. Si no has visto ninguno de los capítulos anteriores, te pido que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Sin más, aquí está la historia. En esta ocasión les quiero contar otras anécdotas un poquito más fuertes, que bueno, para mí yo siento que fueron de las anécdotas más fuertes porque ya fueron las últimas que vivimos en ese lugar. Y bueno, en el capítulo anterior les platiqué un poco sobre lo que pasaba en el área de la escuela, que era la parte de la planta de abajo. En esta ocasión vamos ya a hablar un poco sobre lo que pasaba en la parte de arriba, que era en el área donde vivíamos, en donde estaba la casa en realidad. Y bueno, pasaban un montón de cosas, llamémosle cosas no tan significativas, pero que en realidad pues sí eran cosas inexplicables. Y bueno, no tiene caso como entrar a detalle en cada una de esas pequeñas cosas, así que solo voy a resumir lo que más sucedía. Lo que más sucedía eran ruidos, o sea, siempre habían ruidos. Para este punto de la historia, porque les recuerdo, vivimos casi 28 o 30 años ahí, pues nuestras vidas obviamente fueron pues evolucionando y mis hermanos tomaron su camino. Y para estas historias que les voy a contar, pues ya nada más estábamos, mis papás y yo estábamos a cargo de la escuela. En realidad para tres personas era una casa bastante grande. Entonces, generalmente lo que sucedía es que llegábamos a escuchar ruidos, por ejemplo, si estábamos de repente comiendo los tres, escuchábamos ruidos en un cuarto, ¿no? Y pues la verdad es que ya estábamos tan acostumbrados que para ese punto pues ya no le prestábamos tanta atención. A menos que fueran como ruidos que se asemejaran a la puerta o algo así, a la puerta de abajo de la entrada. Bueno, entonces ahí sí como que pensábamos esto ya no es algo paranormal, más bien es algo como que hay alguien que quiere entrar o lo que sea, ¿no? Pero en realidad los ruidos que escuchábamos pues eran pasos. De repente pues se escuchaba mucho que tronaran los muebles, eso es algo muy normal que se puede explicar muy fácilmente. Pero normalmente en anécdotas paranormales de otras personas sobre casas que están embrujadas, una de las características es que los muebles truenan mucho. No sé si es porque son lugares antiguos y guardan mucha humedad y pues con el cambio de temperaturas, no sé si tenga que ver eso. Pero bueno, los muebles que teníamos pues no eran tan antiguos, pues eran de las décadas en las que vivíamos ahí. No hacían cambios de clima tan extremos como los que vivimos hoy en día en todo el mundo. El lugar donde yo habitaba, donde estaba esa casa, en realidad era un lugar frío en la mayor parte del tiempo. Entonces pues no había un cambio tan extremo de un calor muy intenso hacia un calor frío como para que los muebles estuvieran tronando. No sé. Pero bueno, eso pasémoslo como una experiencia que puede ser científicamente explicable y bueno, puede que no sea algo paranormal. Pero lo que sí no nos lográbamos explicar eran los pasos que escuchábamos. Incluso de repente se escuchaba que alguien subía las escaleras porque les recuerdo que esto es muy importante porque todas las anécdotas que les voy a contar tienen que ver un poco con ese lugar. O sea, entrabas por el pasillo largo ese que les menciono en los videos anteriores. Había un acceso para subir a la casa. En ese acceso entrabas y había un pequeño cuarto como un recibidor. En la parte externa eran las oficinas y lo que ya les platiqué en videos anteriores. Pero en el recibidor había unas escaleras. Tú subías y te encontrabas con un pequeño cuartito chiquitito y ahí teníamos nuestra compu. Y girabas hacia acá, había un arco y entrabas hacia la sala. Pero de este lado había un cuarto que hace muchos años fue mi cuarto que es el que les platico en esta historia que les voy a dejar por aquí que estaba un poco intensa. Y bueno, de este lado, este era el único cuarto que estaba aquí. De aquí estaba en la sala que era un rectángulo que si tú te seguías estaba un cuarto chiquito, luego un cuarto al fondo, luego el baño, luego otro cuarto que era el de mis sopadas y ese cuarto tenía una puerta que salía otra vez a la sala. De este lado estaba el cuarto, de este lado, pero enfrente estaba el comedor, la cocina, un baño y bueno, el cuarto que era el cuarto de esta chica que les platiqué les voy a dejar esta historia. Luego un patio muy grande y unas escaleras que bajaban al patio de la escuela. Entonces era como algo así. Todo estaba comunicado. Al subir las escaleras, les menciono que era importante explicarles cómo estaba esta onda porque las escaleras tenían, o sea, de este lado era pared, pero de este lado era un barandal. Era una estructura de herrería que pues eran solo barrotes o perfiles de metal. Estaba pegado el sillón. O sea, digamos que esta parte tapaba un poquito la herrería, pero tú veías cuando alguien subía las escaleras por acá y ya pasaba hacia el área de la sala. Eso es muy importante porque obviamente todos los ruidos que salían de la escalera pues eran fácilmente percibibles o perceptibles, como se dice, en los otros cuartos. Entonces a veces pasaba que, por ejemplo, yo estaba sola, salían mis papás y yo escuchaba pasos en la escalera. Yo decía, ah, ya llegaron. Y me quedaba, ah, no, pero no escuché la puerta de la entrada. Entonces, pues no han llegado, ¿no? Y así, ¿no? De repente una vez también recuerdo, perfecto, que estaba yo con mi mamá, estaba en la cocina, le estaba ayudando a cocinar y le pidió de favor a mi papá que saliera a la tienda a comprar unas cosas que hacían falta para terminar de preparar la comida. Y ya mi papá agarró sus llaves y se fue. Y estábamos platicando y mi mamá solía dejar su radio o poner su radio mientras cocinaba, ¿no? Y en eso clarito escuchábamos pasos y mi papá siempre como que tiene esto de aclararse la garganta, siempre hace como que tenía una ligera carraspera. Entonces recuerdo perfecto como en una ocasión estábamos en la cocina y escuchamos como subía la escalera y le hizo así como, ¿no? Dijimos, ah, pues ya llegó. Y entonces estábamos esperando a que entrara a la cocina, pero pues no entró. Y entonces le dije, pa, ya llegaste, pásame el queso, no me acuerdo qué era, ¿no? Total que salgo así como al área de la sala y veo que no está. Y entonces mi mamá y yo nos quedamos así, pues sí, escuchamos, ¿no? Sí, hasta escuchamos como que se, o sea, hizo así algo su garganta. Y dije, a ver, pues voy a ver, a lo mejor se metió al cuarto. Entonces ya fui, rodillé todos los cuartos, llegué a su cuarto y no había nadie. Toqué en el baño, le dije, pa, ¿estás en el baño? No. Y ya, pues le dije, o sea, me regresé y le dije a mamá, no, pues creo que escuchamos mal, ¿no? O sea, para no ponernos a pensar qué era, dije, no, creo que escuchamos mal. Ajá. Entonces seguimos cocinando. Justo minutos después se escuchan las llaves, entra mi papá por las escaleras, escuchábamos lo mismo, así, y ya nos dice, aquí está el queso, digamos que fue por queso, no me acuerdo, pero digamos que eso fue. Y nos quedamos así como, apenas llegaste, ¿sí? ¿No habías llegado antes? No, acabo de llegar. Y dijimos, ah, es que escuchamos que ya habías llegado. O sea, escuchamos a alguien, pero pues bueno, ya, ya sabemos, ¿no? Y ya nos quedamos así como, chale, ¿no? En otra ocasión yo recuerdo perfecto, perfectísimo, y no fue una sola vez, sino fueron varias veces, que pasó algo similar. Mi mamá estaba cocinando, yo estaba en mi cuarto. Pues ya estábamos preparándonos para bajar a trabajar a la escuela, cuando estoy como cambiándome, estoy poniendo mis cosas, y de repente escucho que me llama por mi nombre, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? Pero pues no, no me contestó. Entonces salgo en mi cuarto, paso por la sala, y le digo, ¿qué pasó, ma? Y, o sea, no llegué hasta la cocina, solo me quedé así como en la sala, y me dijo, ¿qué pasó? ¿De qué? Y le dije, pues me hablaste. Me dijo, no. Y ya me acerco bien a la cocina, le dije, ¿qué crees? Pues es que yo clarito escuché tu voz, o sea, clarito escuché que me llamaste por mi nombre, ¿no? Y ella me dijo, no. O sea, ya sé, pero no. Y así, o sea, y eso se repetía, o también de repente mi papá llegaba y me decía, ¿me hablaste? Y yo, no. Y ya, ¿no? Pues como que decíamos, bueno, ok. Y así, o sea, nos pasaba como muy constante. Y así decíamos, es que clarito escuché tu voz. O sea, escuchábamos la voz de cada uno, que nos llamábamos entre nosotros, pero no éramos nosotros, ¿no? O sea, eso sí estaba muy extraño. Y ya no nos daba miedo, porque ya nos habíamos acostumbrado a todas estas situaciones, ¿no? Otra cosa que esta sí estuvo muy, muy fuerte. En una ocasión, el baño, mis papás decidieron cambiarle, pues, toda la loseta, porque ya estaba muy mal. Llama mi papá a un maestro albañil y le dice, mira, solo es cambiar la loseta y, pues, ponemos estas cosillas y no sé qué. Y entonces estuvo trabajando un par de días. Al segundo día, yo no estaba, tuve que salir de la ciudad, pero estaban mis papás. Y cuando regresé, mi papá me contó esto. Dice que le dijo al albañil que, pues, se iba a salir, porque, pues, tenían que salir mis papás. Nunca había grabado hasta esta hora. Es como medianoche. Decidí hacerlo porque es cuando todos mis vecinos ya están durmiendo y hay menos ruidos y puedo como grabar mejor, pero ahora estoy escuchando ruidos en mi cocina. Nunca va a pasar eso. El chiste es que mi papá le dijo, ¿sabe qué, maestro? Pues, voy a salir. Me tardo a lo mucho media hora. Y él dijo, sí, no, con confianza, no se preocupe, yo voy a apurarme y ya me lo queda. Total que se va mi papá y cuando regresó, que sí había pasado más de media hora, se habían pasado como 40 minutos o más, y que regresó y que el albañil estaba casi hacia la sala y estaba así como que todo miedoso. Y mi papá le dijo, ¿qué pasó? ¿Ya terminó? ¿O qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasa, no? Y mi papá, que el señor, o sea, tenía una cara así súper pálida y súper así de miedo, de terror, y le dijo, qué bueno, qué bueno que ya llegó usted. Y mi papá así de, ¿por qué o qué? Dice, ay, no, es que me estaban espantando bien feo. Y mi papá le dijo, ¿cómo? ¿Quién o qué? Dice, los niños. Y ahí fue cuando mi papá se quedó así de, ¿qué niños? O sea, porque nosotros no tenemos niños en casa. Aparte, pues sí, mis hermanos tienen a sus hijos, pero pues ya vivían en sus casas. O sea, no, jamás los niños estaban en casa de mis papás. Era muy raro. Y si era eso, era porque eran fanones familiares y estábamos todos, pero nunca era como que estuvieran ahí niños, ¿no? Y entonces mi papá se quedó frío. Así se sacó de onda, dijo, ¿qué niños? Porque aparte, dentro de todas estas experiencias que habían ocurrido, nunca habíamos tenido ninguna experiencia relacionada con niños. O sea, la verdad es que sí, estuvo muy, muy raro eso. Y entonces ya mi papá le dijo, ¿cómo, cómo que niños? Hasta la me acuerdo y me da así como escalofríos. Y el señor platica que él estaba, ya ven que cuando están poniendo pues la loseta del piso, pues se tienen que hincar y están así como que poniendo pues las losetas y todo. como la puerta del baño está dando la espalda hacia el pasillo que da hacia los cuartos, pues él estaba así como pues trabajando y que dice que lo primero que pasaba fue que escuchaba que pasaban corriendo atrás de él, pero él decía que eran como pisadas de niños y hasta como rijitas, así como y no, así. Y entonces el primero como que dijo, ¿qué onda? Porque pues mi papá le había dicho que iban a salir y el señor sabía que ahí no había niños. Como que fue incrementando y ya se asustó tanto que dijo, no, ¿esto qué? y lo peor fue que como que le movían, por ejemplo, usaba su, pues no sé, su cuchara o no sé cómo se llama ese instrumental, pero pues lo dejaba así tantito y hasta lo movían, o sea, como que sí lo estaban molestando y entonces ya era demasiado, como que iba incrementando y incrementando y ya el señor ya no aguantaba, o sea, dice que ya estaba, por eso dejó de trabajar, o sea, tuvo que dejar de trabajar para ver sí, pues qué era lo que estaba sucediendo porque pues estaba de espaldas y no podía ver, ¿no? total que dice que pues estuvo ahí como ya esperando ver algo y estaba así todo temeroso hasta que llegaron mis papás y bueno, ya se tranquilizó un poco, pero sí le dijo, pues voy a terminar, pero pues porfa, no se vaya tan lejos o algo así como que esté cerca porque pues es que no quiero que me estén molestando, ¿no? y mi papá le dijo, pero qué raro, o sea, la verdad es que, pues bueno, sí, aquí pues pasan cosas extrañas, pero eso de niños, o sea, la verdad es que nunca, nunca nos había pasado algo así, aquí es donde les digo que ya estas historias ya no nada más nos pasaban a nosotros, sino a las personas que llegaban a casa y que experimentaban cosas bien bizarras, ¿no? la otra historia que les quiero compartir y creo que con esta ya cerraré, es una que sí está un poco triste y que la verdad es que no me logró explicar por qué sucedía algo así o cómo es que puede existir algo así, pero bueno, yo tenía una una perrita French, yo la quería muchísimo, pero en un viaje que tuve que hacer, pues esta perrita se queda con mis papás, entonces la perrita se encariñó con ellos y yo para ese momento pues ya no vivía al 100% en esa casa, sino que estaba yo en otra casa y los fines de semana regresaba con mis papás y así, entonces para no hacerles largo el cuento, pues la perrita estaba más tiempo con mis papás, yo solo la veía los fines de semana, siempre que llegaba yo los fines de semana mis papás me decían que a la perrita la espantaban y que no sabían qué hacer porque ya la situación empezaba a incrementar, o sea, ya era como que más constante y era triste porque no la espantaban así nada más sino como que le hacían daño, no, no está padre y no sé por qué hay entidades o seres o energías que le quieran hacer daño a los animalitos porque pues ellos la verdad es que no tienen por qué sufrir estas cosas, pero la verdad es que les cuento lo de las escaleras en lo que les conté anteriormente, estaban mis papás una noche viendo una película y estaban juntos y la perrita estaba sobre un cojín entonces estaba digamos que un poco alta, ¿no? entonces estaba sobre el cojín y pues estaban ahí mi papá le estaba acariciando y dicen que o sea, estuvo bien fuerte porque de repente vieron los dos clarito como una especie de mano atravesaba los barrotes y le pegó a la perrita entonces la perrita se espantó y le hizo así como así como diciendo qué pecs y mis papás también se quedaron así y ellos como que por un segundo o sea, no reaccionaron a tiempo y dijeron ah, o sea, como que ah, X, pero los dos inmediatamente dijeron no, o sea, ¿qué fue eso? ¿y por qué le pegan? o sea, ¿qué onda? ¿no? entonces ya la agarró mi papá y la acarició y la perrita estaba así asustada y ellos también empezaron a sentir como escalofríos en la espalda porque dijeron qué carajo hay aquí atrás, ¿no? entonces mi papá hace eso, me aprende la luz y pues ve que no hay nadie y en un principio ellos no, o sea, como que no reaccionaron porque mi hermano era muy maldoso y de repente subía a las escaleras y si la perrita estaba ahí pues le hacía así pero él no le pegaba o sea, solo como que le hacía así como para llamar su atención y pues ya sabían que pues era él pero en esta ocasión pues mi hermano no estaba y pues mi hermano cuando llegaba se escuchaba como entraba con sus llaves abría las puertas decía buenas noches ya llegué o sea, anunciaba su llegada ¿no? y la verdad es que esa noche pues no llegó y no había nadie y pues sí se extrañaron mucho al ver esa cosa que quién sabe qué era y que pues lastima a la perrita ¿no? otra de las cosas que pasaban dicen que cuando de repente salían que pues por el pan o cosas así que solo era como ir a la esquina pues no llevaban a la perrita cuando eran como cosas más largas sí la llevaban con ellos pero cuando era así como solo ir a la tiendita pues la dejaban un momento y que cuando regresaban y esto era muy constante no la encontraban y decían ¿qué es? ¿dónde estás? se llamaba la perrita se llamaba Musa entonces llegaban mis papás y le gritaban Musa, Musa ¿dónde estás? ¿dónde estás? y la perrita no contestaba entonces una vez dice mi mamá o bueno varias veces pero la primera vez que sucedió se espantaron mucho porque no la encontraban y estaban bien desesperados y como la casa es enorme pues andaban buscando por todos lados hasta que a mi mamá se le ocurre ir a su cuarto y buscar debajo de la cama en el mueble y así y pues el closet estaba como que entreabierto y cuando abrió por completo la puerta se da cuenta que la perrita estaba en la esquina de closet así en lo más profundo de closet tenía su juguetito en la trompita o sea un juguetito que a ella le gustaba mucho y estaba temblando de miedo pero estaba aterrada aterrada así temblaba aterrada y mi mamá así se espantó dijo ¿qué está pasando? o sea que ¿por qué? entonces le da la carga y la perrita así como que no reaccionaba y le decía te quito tu juguetito y la perrita así lo apretaba con los dientes y no o sea estaba trabada privada de miedo y esto la verdad es que es bien cruel y mi mamá pues estaba bien triste porque dijo ¿por qué? o sea ¿qué está sucediendo? entonces ya la tranquilizaban y todo y esta primera vez pues fue impactante pero pasó como tres veces o sea esto de que la encontraran aterrada con su juguetito pues sí la verdad es que no está padre y yo recuerdo que una vez llegué el fin de semana y estaba ahí con la perrita y todo y en eso dijimos ah pues vamos por el pan y antes de salir porque me habían dicho lo de la perrita pero la verdad es que yo no lo creía tanto o sea decía que era demasiado impactante como para que fuera real entonces ese día recuerdo perfecto que dije ok ah porque otra cosa de la que pasaba era que ellos decían que cuando llegaban y buscaban a la perrita era porque las luces estaban totalmente apagadas cuando ellos habían dejado o la tele prendida o las luces prendidas pero nunca la dejaban en la oscuridad total entonces sí cuando regresaban pues estaban apagadas las luces y era que no la encontraban y todo eso que les conté y entonces esa ocasión que yo llegué les dije ok vamos por el pan y hasta dije estamos conscientes todos los que estamos aquí así lo dije estamos conscientes todos los que estamos aquí que voy a dejar prendidas las luces para que no espanten a mi perrita y así lo dije y dejé la luz de la sala del comedor de la escalera y de la entrada o sea les dije vamos a dejar estas luces y estamos conscientes de que las estamos dejando prendidas para que no espanten a mi perrita entonces ya o sea nada más lo dije así hasta mi papá lo tomaron así como pues estamos jugando lo que sea total que fuimos al pan y cuando regresamos les juro que las luces estaban apagadas todas y la perrita temblando y entonces ya rápido prendí la luz y yo así bien enojada dije no se vale no se que y así les empecé a gritar al aire porque pues no sé a quien demonios le estaba hablando o sea no tengo idea de que sea o que es lo que provocaba pues estos ataques o este acoso o esta violencia en contra de mi perrita porque pues la verdad es que pues está muy mala onda esa vez pues sí me enojé y me espanté también y dije que mala onda y bueno ya pasaron unos años y bueno lamentablemente pues la perrita después falleció por una situación un accidente y bueno fue muy triste porque como que siento que esa perrita sufrió mucho estando en esa casa pero porque la espantaban o sea con nosotros estaba muy feliz y todo pero la espantaban mucho y no se merecía eso esto fue un poco triste pero son historias que como les mencioné en los capítulos anteriores pues son anécdotas un poco más fuertes que sí siento que van subiendo de tono y el último capítulo que va a ser el siguiente va a ser donde cuente las anécdotas más espeluznantes si les gustó este capítulo por favor regalen un like dejen en sus comentarios si a ustedes les ha pasado algo similar con sus perritos si sus mascotas han sufrido ataques por parte de seres que ustedes no pueden ver si ustedes tienen una historia que quieren que comparta en el canal déjenmelo en mis redes sociales por mensaje directo o en un correo electrónico que les voy a dejar aquí compartan esta historia con sus amigos a los que les gusten las historias paranormales sueñen bonito bye